Nuevos profesionales en el que se destacaron en una noche especial, Unioriente entrega a la ciudad de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, nuevos profesionales desde sus diferentes programas educativos que se ofrecen desde esta institución, basados en la responsabilidad, valores y garantía educativa. Para nosotros es muy grato nuevamente ofrecerle a Barranca Bermeja y al Magdalena Medio nuevos egresados en nuestros programas académicos, los cuales somos garantes de sus conocimientos y de sus valores para ser parte de esta región y llevar la consideración de ciudadanos que todos queremos. De la misma manera los estudiantes de esta institución manifestaron su felicidad, orgullo y agradecimiento a Unioriente por ser la base y aportar a una educación superior. Lo llena mucho a uno cumplir una fase de estudio y estoy muy feliz con mi familia, mis papás, también muy orgullosos de esto. Invito a los jóvenes de hoy en día a estudiar en la institución Unioriente que es una maravillosa institución, nos presta servicio de muchísimas cosas, que nunca es tarde para superarnos. De igual manera los estudiantes hoy profesionales extendieron la invitación a esas personas a cumplir y seguir sus sueños educativos, quienes resaltan la importancia de un título para tener garantías laborales y continuar en un proceso de superación. Estoy muy feliz, gracias a Unioriente por darnos esta oportunidad y estoy muy contenta. Unioriente es la mejor opción, una de las mejores opciones, gracias a Unioriente pude obtener mi contrato de aprendizaje, ahorita estoy en una gran empresa formándome como persona y gracias a Unioriente que nos brinda esa posibilidad de crecer, de mostrarnos de nuestro primer empleo. Estamos muy contentos porque graduamos un nuevo grupo de jóvenes que entran a la vida laboral. De los 166 graduandos que en este momento 96 pudieron obtener los beneficios a través de una beca. Eso le permite a la ciudad contar con profesionales eficientes y preparados para lo que viene a nivel de desarrollo comunitario. Gratitud, felicidad y orgullo son las palabras de cada uno de los graduados, asimismo fueron acompañados de mensajes de superación e invitación a quienes aún no deciden entrar a una carrera o técnica, ya que estas opciones son las puertas a buenas oportunidades laborales.